¿Qué es la protección o conservación ambiental? Ah, sí, se ha circulado un oficio a las instituciones educativas para dar a conocer este evento que es relacionado con la protección o conservación ambiental. Lo realiza el Ministerio de Cultura de Lima, entonces, donde se han repartido las bases, donde van a participar alumnos de cuarto y quinto año de secundaria. Todos, o sea, es un trabajo personal, de una hojita, es un comentario sobre esta conservación ambiental, y el segundo, otra hoja con un dibujo, con una poesía, con una argumentación sobre la conservación ambiental. Y este trabajo se remite sobrecerrado con todos sus datos, al Ministerio de Cultura, para su evaluación. Y los ganadores van a tener la oportunidad de realizar un tour, que comience en Tumbes, y va a terminar toda la ruta de Inca que tiene Capañán. Este evento ya es conocido a nivel nacional, y se está realizando nuevamente este año. Y Guaral tiene la oportunidad de participar con siete instituciones focalizadas, de acuerdo al Ministerio de Cultura. Son tres privadas y cuatro públicas. Las privadas son el Colegio Nazareno, Francisco de Asís, y en Chancay, el Santo Domingo. Públicas son Andrés Los Reyes, el Carmen, y Los Naturales. Y en Chancay es el INEI 34. Esos siete colegios tienen la oportunidad, repito, de los alumnos de cuarto y quinto participar en este evento, el 20 de septiembre. Directamente se presentan los trabajos en Lima, en el Ministerio de Cultura.